¿Cómo es que nosotros vamos encontrando las evidencias contra estas personas? Es importante indicarles que dentro del transcurso de no menos de 24 horas o 48 horas presentaremos los antejuicios correspondientes contra las personas que se han mencionado. Toda vez que existen elementos de investigación útiles, pertinentes y necesarios, los cuales nos llevan a la conclusión jurídica que estas personas participaron en eventos delictivos, los cuales están detrás de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los cuales el Ministerio Público, a través de la objetividad de la investigación, vamos a hacer valer dentro del presente caso. El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arevalo de León, Karin Larisa Herrera Aguilar, Samuel Andrés Pérez Álvarez, Román Wilfreo Castellanos Caal, Raúl Amílcar Barrera Robles, Adán Pérez y Pérez, Aldo Dávila Morales, Carlos Alberto Barreda Taracena.